Con su venia, diputada presidenta, muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Saludo con afecto a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, de igual forma a los medios de comunicación que nos acompañan. Bueno, somos herederos de un legado histórico que estamos obligados a conocer y también somos generadores de una identidad que se va formando día a día y que personaliza la nueva imagen de un Estado libre en su desarrollo. Por ello, una figura muy importante para los municipios es la del cronista municipal, para quien ejerce esta noble labor, es un privilegio, pues convierte a quien lo practica en un conocedor, recatistas de los acontecimientos más significativos de su comunidad. Además, los recursos testimoniales, sus narraciones están basadas en los relatos certeros y documentos que apoyan la permanencia con situaciones del presente. Desde luego, el cronista ha logrado convertirse en un personaje sustancial para la preservación de la memoria de los pueblos. Ante este escenario, es preciso impulsar con los gobiernos municipales, en los gobiernos municipales que establezcan en su organización y funcionamiento de la figura del cronista municipal, más aún cuando el artículo 77 de la Ley del Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas contempla esta área como parte de la administración pública municipal. Asimismo, continúo citando, en términos de la ley invocada por el numeral 88, establece que el cronista municipal deberá ser nombrado por el ayuntamiento y tendrá como función la compilación, custodia y difusión de la memoria histórica y cultural del municipio. Esta designación, sin duda, deberá recaer en una persona destacada por los méritos y aportaciones a la cultura municipal. Promover la conservación y preservación del patrimonio histórico y cultural, como el de promover reconocimiento de los ciudadanos que se distingan en las acciones e investigaciones históricas del municipio. Es una tarea de todas y de todos, y con los objetivos que se buscan a rescatar a través de este exhorto que realizo de manera respetuosa a todos los ayuntamientos del Estado, porque contar con las historias y describirlas es un compromiso único y noble de no olvidar los hechos de nuestro municipio, que hoy tenemos el honor de representar como legisladoras y legisladores. El sentido de pertenencia y el orgullo de ser mexicanos, nuestras costumbres, lenguas, tradiciones, historias, valores, símbolos patrios y formas de vida deben de ser preservadas y por supuesto publicadas y difundidas de esta manera, generaremos una identidad en la población con conocimiento de causa. Es ante esto la importancia de que nuestros ayuntamientos, que todavía no tienen designado a su cronista municipal, consideren pronta esta elección de suma relevancia para sus municipios. En la crónica, contando y dando fe de esa memoria, se van describiendo e hilando las historias locales, las de los y de otros, que a la vez son la de todos nosotros. Es cuanto, diputada presidenta.